¡Gracias por ver el video! ¡Vayamos a buscar! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Por qué está tan sucio? ¡Debo lavar esta casita! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Arruinaste la casa! Solo quería limpiarla para pintarla juntos. ¿Y ustedes dónde estaban? Estábamos buscando por pintura naranja. ¡Pero no encontramos! ¡Vamos! ¡Yo sé qué hacer! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Wow! ¡Pero no tenemos nada que pintar! ¡Hm! ¡No! ¡Sí hay! ¡Miren para allá! ¡Wow! ¡Es para ti! ¡Bien! ¡Y esto es para ti! ¡Oh! ¡Wow! ¿Podrías ayudarnos a pintarla mejor que los chicos? ¡Claro! ¡Hagamos un reto de pintura! ¡Acepto tu reto! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Genial! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Déjame mostrarte! ¡Genial! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Max! ¡Buen trabajo, Max! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Mami, ¿podemos agregar escarcha aquí? ¡Buena idea, Sasha! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy pintando! ¡Eres como un bebé! ¡Usa la brocha! ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Lavemos tus manos, papi! ¡Listo! ¡Guau! ¡Mami, es tan hermoso! ¡A mí me encanta! ¡Bien! ¡Miren esto! ¡Terminamos primero! ¡Nosotros también! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Oh, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡La nuestra es mejor! ¡No! ¡No lo es! ¡No puede ser! ¡Tengo algo genial aquí! ¡Guau! ¡Juguemos juntos! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Max! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento mucho! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Me volveré trendy ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve genial, mami! Voy a pintar ahí abajo. ¿Qué? ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué? ¡Mami, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡No estés triste! ¡Cámbiate la ropa! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Fuimos primero! ¡Ja, ja! ¡Miren nuestro tren! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¿Puedo usarla también? ¡No! ¡Dete a tu carruaje! ¡Guau! ¡Ah! ¡Realmente no quería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Increíble! ¡Mi tren es peor! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que traje para ustedes! ¡Vamos a pintarla también! ¡Sí! ¡Genial! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Yo lo arreglo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Gracias, papi! ¡Bien! ¡Mami, necesito más pintura! ¡Claro, vamos! ¡Ajá! ¡Guau! ¡De verdad es genial! ¡Oh, ajá! ¡Falta algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué arruinaron nuestra casa? Solo terminé de pintarla Sasha, no te preocupes, mira ¡Bien! ¡Genial! ¡Sasha, lo siento mucho! ¡Está bien! ¡Oigan chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Wow! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vamos! ¡Ajá! ¡Oh, miren! ¡Regalos! ¡Genial! ¡Oh! ¡Muchos más! ¡Oh, genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Felicestas! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la!